Es un placer estar aquí hoy con todos vosotros, con este puñado de valientes que no os amedrentáis ante nada, a pesar de la intolerancia de unos pobres desgraciados, a los que nunca les vamos a desear ningún mal. Nosotros no somos como ellos. Ante su odio nosotros anteponemos nuestra cordura, nuestro amor, nuestro espíritu de servicio y, por lo tanto, no caeremos nunca en sus provocaciones como ellos desean constantemente. Por lo tanto, gracias por vuestra valentía, gracias a todos vosotros por nuestro ejemplo de cordura y de no caer nunca en la provocación. Muchas gracias. Son incapaces de ayudar a las familias, a los trabajadores subiendo el sueldo y no a costa de las empresas que también han pasado dificultades, sino a costa de bajar ese tramo o suprimir ese tramo autónomico del IRPF. Porque se puede suprimir y lo hemos demostrado, pero es a costa de sus privilegios, de sus derroches, de sus televisiones, de sus altos cargos, de sus campañas para destruir el español, de sus subvenciones, de sus conchaerías de feminismos y de tantas chorradas que siguen vigentes y tendríamos que acabar con ellas. Vamos a ser la sorpresa del 28 de mayo y vamos a recuperar la seguridad de nuestras calles, el despilfarro en los presupuestos municipales, apoyaremos la natalidad, la familia, el comercio local y fomentaremos nuestras tradiciones y nuestras fiestas locales porque forman parte del amor a nuestra patria, del amor a España. Barrio a barrio, pueblo a pueblo, defendiendo lo tuyo, defendiendo lo nuestro. Vox sale a ganar con un equipo de personas, con fuerza, con ganas, con ilusión, que representa al tejido vecinal y social del municipio. Una candidatura transversal que ha dicho basta ya, basta ya a estos 44 años de gobiernos socialistas que creen que el ayuntamiento es de ellos y ese es su error. El ayuntamiento es de todos. Granollers somos todos, Granollers y somos todos. Aplausos 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 Aplausos